Yo voy andando en el camino de la vida, acompañado de penas y dolor, voy a cantar. Hola, bienvenidos a Mundi Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Última hora, cantantes como Alfredo Gutiérrez, Poncho Zuleta, Pacho Galán, entre otros, entonaron sus letras en escenarios nacionales e internacionales. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. Se conoció que Raúl Garrido, gran compositor vallenato, falleció a sus 79 años de edad tras estar varios días hospitalizado por complicaciones en su salud. Entre sus temas más conocidos, que fueron interpretados por los legendarios artistas vallenatos, se encuentran el cantor de los cantores, las vueltas de la vida, el soltero y varias otras que también se pudieron escuchar en las emisoras radiales de Colombia. Garrido nació en el municipio de San Diego, en el departamento del Cesar, donde vivió gran parte de su vida. El mundo del vallenato se encuentra de luto por esta pérdida, pero su legado queda plasmado en sus letras que seguramente serán interpretadas por cantantes de este género musical durante varios años. Otro legendario compositor colombiano que nos dejó en este 2022 el maestro Julio Erazo Cuevas, compositor de la popular canción Adonai, falleció el pasado 12 de febrero a los 92 años de edad, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el municipio de Magangue, en el departamento de Bolívar. Su legado incluye más de 350 composiciones en géneros que van desde el vallenato hasta la cumbia y las rancheras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!